Hoy vamos a ver cómo instalar Home Assistant en una máquina virtual en un NAS Synology. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert, que les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de TecnoFoto. Cada vez son más y más las opciones que tenemos para instalar nuestro Home Assistant y una de ellas, que no es que sea una versión nueva porque ya está desde hace mucho tiempo, es instalarla en máquina virtual. Máquina virtual la podemos crear en diferentes entornos, lo podemos crear en Windows, lo podemos crear en diferentes marcas de NAS y este es el caso que voy a hacer hoy. En capítulos anteriores vimos cómo instalar un gestor de máquinas virtuales en un NAS Synology y este es el primer paso imprescindible para poder crear una máquina virtual de Home Assistant en un NAS Synology. Si tú no viste cómo instalar el gestor de máquinas virtuales, aquí abajo y arriba te dejo el vídeo donde lo explico. Hoy ya voy directamente al NAS Synology a instalar la máquina virtual. Así que venga, vamos al ordenador. Ya estoy en el ordenador y antes de ir al NAS vamos a pasar por la página de Home Assistant para descargar el archivo que necesitamos. Para ello vamos aquí a Documentación y entramos en la primera opción, Instalación. Aquí vamos hasta abajo de todo. Y vamos a seleccionar la última opción, Instalar Home Assistant en otro sistema. Vamos a entrar aquí. Y el archivo que nosotros necesitamos es el tercero, el punto OVA. Así que lo voy a dar a Descargar. Lo voy a guardar en mi ordenador. Y aquí vemos que ya lo tengo. Y ahora aquí abajo tenemos unos datos muy importantes que necesitaremos a la hora de crear la máquina virtual. Nos está diciendo que necesitamos un mínimo de 2 GB de RAM, de 32 GB de espacio en disco y dos TPUs. También si bajamos aquí abajo vemos que tenemos que activar el EFI. Así que venga, ahora sí ya vamos al NAS. Aquí soy en el NAS, voy a Centro de Paquetes. Y voy a entrar a Máquina Virtual, que lo tengo aquí. Mejor dicho, voy a entrar al Gestor de Máquinas Virtuales. Voy a ir a Máquina Virtual. Y aquí tenemos la de Ubuntu que creamos en vídeos anteriores. Y hoy en lugar de darle a Crear, le vamos a dar a esta flechita de aquí al lado y la vamos a dar en Importar. Vale, y aquí la que necesitamos es la primera opción. Importar desde Archivo OVA. Que nos pone Importar la Máquina Virtual desde Archivo OVA en su ordenador o en el NAS. Le voy a dar a Siguiente. Cargar un archivo desde el PC. Esta es la opción que necesito yo. Si hubiéramos descargado la imagen en nuestro NAS directamente, lo haríamos con la otra opción. Y aquí la tengo. Le voy a dar aquí, le voy a dar en Abrir. Le vamos a dar a Siguiente. La está cargando, vamos a esperar un momentito. Nos dicen que unidad de disco la queremos guardar. Pues es la única que tengo. Y aquí empieza la configuración. Nombre Home Assistant, ya nos lo pone. CPU 2, ya hemos visto que el mínimo era 2. Memoria también ya nos pone 2, que ya hemos visto que era el mínimo. Pero yo le voy a poner 4. Tarjeta de vídeo. Aquí no voy a tocar nada. En prioridad tampoco le voy a tocar nada. Ya le voy a dar a Siguiente. Espacio en disco. Como vemos ya nos dice 32, que era el mínimo que nos pedía. Después le vamos a dar a Siguiente. Red. Red tenemos que dejar la opción por defecto. También le voy a dar a Siguiente. En estas dos primeras opciones no voy a tocar nada porque no hemos subido el archivo por ISO, sino que lo hemos hecho por OVA. O sea que aquí no tenemos que hacer nada. Aquí hay una opción interesante. Inicio automático. Esto quiere decir si cada vez que apagamos o reiniciamos nuestro NAS queremos que Home Assistant se active automáticamente o no. Entonces yo le voy a decir que sí. Porque si el NAS se reinicia o se apaga, cuando vuelva a iniciarse que se reinicie también el Home Assistant. Firmware. Vamos a abrir la flechita desplegable y vamos a seleccionar Wepi. Si no, no nos va a funcionar. Tenemos que escoger esta opción. Diseño del teclado. Bueno, aquí cada uno que escoja el que crea más oportuno para él. Para mí es S. Y controlador USB virtual. Pues aquí dependiendo de los USB que tengamos en nuestro NAS, vamos a activar el 2.0 o el 3.0. Yo como tengo USB 3.0, pues le voy a dar aquí. Y de momento los dejaré sin montar porque esto ya lo puedo hacer más tarde. Le voy a dar a siguiente. Aquí voy a marcar mi usuario y le voy a dar en siguiente. Y aquí tenemos el resumen. Vamos a verificar que todo esté correcto. Y si todo está correcto, le damos en finalizado. Y ahí está importando la máquina virtual. Vamos a esperar un momentito. Y como no le he puesto que arrancara automáticamente, la selección y le voy a dar en encendido. Ya nos la está preparando. Se le doy en conectar. Vamos a ver lo que está haciendo. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Durante todo este proceso es muy importante no tocar absolutamente nada. Aquí vemos que ya está iniciando con supervisor. Y esta es la opción que me gusta. Aquí vemos que ya me da la IP, que es la 192.168.0.195. También si voy atrás, aquí ya me la puedo. Ahora voy a esta dirección IP. 192.168.0.195.0.195. Y es importante no olvidarnos del puerto, que es el 8123. Vale, y aquí pues como vemos ya nos está diciendo que está preparando el Home Assistant y que esto tardará unos 20 minutos. Bueno, como hemos visto, está instalando una versión con supervisor, ya que es un NAS y tenemos Docker en el NAS, también tendríamos la opción de instalar Home Assistant por Docker. Pero es una opción que yo solo te recomiendo si ya estás acostumbrado a trabajar en Docker y si no estás acostumbrado a trabajar en Docker, es decir, con contenedores. Yo te recomiendo que escojas la opción de máquina virtual y supervisor, que vas a tener mucho más fácil el poder trabajar con el Home Assistant. Ahora vamos a esperar que acabe de prepararlo. Ahora me está diciendo si quiero una instalación nueva o si quiero restaurar desde una copia de seguridad. En este caso yo le voy a crear una instalación nueva, nombre, nombre de usuario, contraseña. Bueno, voy a poner la contraseña y seguimos. Lógicamente tenemos que escribir la contraseña igual a los dos lados. Aquí escogemos el idioma que queramos para nuestro Home Assistant, que tenemos muchísimos, cada vez hay más. Yo lo voy a dejar en español y le voy a dar a crear una cuenta. La ubicación de casa, por defecto me pone Amsterdam. Yo voy a poner mi ubicación. Voy a dar a Enter. Y aquí me da dos opciones y es la primera. Le voy a dar a Siguiente. Esto sobre todo es importante para las previsiones meteorológicas. Ayúdanos a ayudarte. Yo siempre lo hago, activo todas las opciones de estadísticas. Esto ya es libre cada uno de hacer lo que quiera. Si no queremos compartir estadísticas de uso de nuestro Home Assistant, simplemente no vamos a marcar ninguna de estas. Las tiendas, le voy a dar a Siguiente. Aquí ya me ha detectado algunos dispositivos en mi red y le voy a dar en Terminar. Bueno, y aquí ya tengo mi Home Assistant totalmente operativo. Vamos a ver en un momentito la configuración básica, básica que yo recomiendo hacer en un Home Assistant solo de instalarlo. Voy a ir a Ajustes. Voy a entrar en Sistema. Voy a entrar en General. Aquí vamos a revisar pues que todo esté correcto, que la zona horaria sea la nuestra. La altitud de donde nosotros vivimos pone cero porque no lo detecta. Yo ya sé que es 70. Sistema de unidades son Celsius. La moneda es el euro y el país es España. El idioma es España. En este momento yo lo tendría todo correcto y le daría en Actualizar. Y ahora otra cosa muy importante que tenemos que hacer es venir aquí abajo donde tenemos nuestro nombre. Y aunque ahora se nos haga quizá muy precipitado, yo les recomiendo que activen el modo avanzado. Que nada lo van a necesitar y si no van a ver vídeos de este canal o de otros canales que hacen cosas que tienen funciones que a vosotros no os saldrán si no tenéis activado el modo avanzado. Y otra cosa que yo hago solo de empezar, los que me conocen ya lo saben. Yo siempre estoy con el modo oscuro. No me gusta el modo claro. Aquí ya lo tendría todo configurado. Y simplemente solo faltaría venir aquí y hacer un reinicio para que todo se ponga en su sitio. Bueno, pues ya hemos visto que crear una instalación de Home Assistant en una máquina virtual en Synology es súper fácil. Es muy importante saber los parámetros mínimos que tenemos que poner a la hora de crear la máquina virtual. Y a partir de aquí no tendríamos que tener ningún problema para crearla. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba. Suscríbete en el canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en el próximo vídeo de Tecno de Foto. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.